No, no me había así Qué guapo, ¿no? ¡Vale! Agacha todo el mundo ¡Vale rápido! ¡Vale! Benjamín es la razón por la que le tengo miedo a este botón. Le colocan a guión o a asterisco o a complemento. Estoy haciendo problemas de guías con este viejo que me cae nada. ¡Chuta! Benjamín tiene el micrófono prendido. Me dijo viejo a mí. Me diste el corazón. ¿No habrá quedado más puesta la memoria? ¡Benjamín tiene el micrófono prendido! Benavilla 2-9, Bravo 3, Calisto 3, Capajal 2-4, Figueroa 3-1, González 2-9, Rabar 3-1, Letelier 3, Mesa 2-7, Narváez 3-1. Dice Narváez 2-8. Dice Narváez 2-8. Sí, por mi vida, obvio que nos vamos a juntar, sí. Ustedes saben que es la única. Es más, ¿por qué no compran cuchillo? Nada, chicos. Nada, hacerle. Cuchillo vegano. Dice Narváez 2. Ni nada, rápido. Jajaja. Supa. Eso tomba pasamos por ahí se nos cae el árbol en serio pasamos y se cae el árbol los huevos en extremo hay cangreburgers mi amorcito segundo día de películas aquí hoy se le cayó porque no pero como lo va a estar guardando ahora estoy con una ardilla yo siempre te comí todas las hueas imita a finias hermano si oye no vaya que andas no ojo 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 wow porqué 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 ojo no porqué porqué si se porqué porqué Bueno, tenemos que tener nuestros momentos, po, güey. ¿Me querís meter la mano en el hoyo hasta sacarme el hoyo? Ya, vos tomás, güey. ¡Cállate, güey! ¿Me querís poner una pinza de un bebé hasta que abren puertas, güey? ¡Dios diablo! Ya, pues amárrame a la sexta, yo, güey, tomás. ¿Ya lo vieron, güey, con un amigo como ese, güey? ¿Quién no actuaría gay, güey? Píntame como una de tus mujeres francesas. ¿Y si me disfrazara de ser el chubo, me violaría? No. Ya, cabrón, café en un minuto. Si lo hago, y en un polerón. Ya, dale. Ya, ya, ya. ¡Ay! ¡Dilo! Mira. ¿Dónde está el coso? Leche. Leche y leche. ¿Qué estás haciendo ahí, güey? Ay, yo creo que estoy. ¿Y a qué le echaste? ¡Café! La leche condensada. ¿Qué está? A ver, eso es crema. ¿Qué echamos? ¿Echaste hielo? ¡Ay! ¡Esta, güey! Espera, el café. ¡Ay! ¡Qué valioso! ¡Tú, la tengo aquí! ¡Ay, por qué suena raro! ¡Qué valioso! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Cayó todo! ¡Ya! ¿Dónde está el leche condensado? ¡Ay! ¡Ay! ¡Échale! ¡Ay! ¿Sí? ¡Abre! ¡Comience! ¡Comience! ¡Vaya, tira! ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas luceras Debajo de esas luceras Qué bonitos ojos tienes ¡Ale, déjate! ¡Ale, déjate! ¡Ale, déjate! ¡Oye, Dora! ¡Miren los patines! ¡Ale, déjate! ¡Ay, güey! Mi hija decidió hacer un experimento social y se puso una camiseta que decía Yo amo a Piñera Hasta el momento la han escupido la han insultado, le han dado tres patas en la raja o con bolosicos Yo me pregunto qué va a pasar cuando salga de la casa ah Ay, ¿no? Es, sí, sí! Miren este weán está durmiendo Mamá Le vamos a hacer una caída Todo lo que tiene más arroz Y la paz Y la paz No, un poquito más Mirar, mirar No quería hacer mirar Mirar ¿Qué weón mamá? Ya ¿La tengo que sacar? Pero mira esta weón Oh, espérate Se vuelve la vida a volar Oye, vos le haces caso a mi mamá No te va a doler Le voy a pasar el teléfono a la persona que cree que estamos diciendo las comidas que nos gustan Por otro granado Hola chiquillos, voy a tener que ir con mi hija a la fiesta Mamá Mamá Dime Mamá tengo que ir a préstamo ¿Qué? ¿A préstamo? Me estoy mintiendo, bueno A ti, allá Allá, mamá Allá ¿A dónde? A chillar, a chillar ¿A mi obreza? Sí Sí ¿Mentiroso? Ya no, no, ya no ¿Me voy a hablar? Ya no, por fiar No, el ano, el ano ¿Qué hago? ¿Qué hago, mamá? Soy mentiroso, weón Sí, mamá Sí Mamá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame, ayúdame ¿Qué hago, me estás pagando? Aprita Ayúdame, ayúdame Habla mejor que yo ¿Listo? No, no sé ¡Ostras, me pegó! Te queremos salvar, amigo Te queremos salvarlo, te queremos matar, tranquilo Esto me dice, te queremos salvar Y lo pescas y le pones la pata en la cara ¡No, no, no! Te queremos salvar Te queremos salvar, amigo